Tremenda, tremenda colaboración, señores. Ahí escuchamos al Fonter y aquí está el Mega. Ey, ey, el Mega. Se me limpia el Mega, ¿no? Oíste. Gracias a Dios. Hay un flow, hay un flow. Tenía un de cacar el otro día. Buenas noches. Yo estaba preocupado, es un tiempo tranquilo. Fandy, Fandy, nos va a dar saludar. Buenas noches, Radio Escucha. ¿Cómo llaman la compañía tuya? 26 récords, no bulto. Está limpiado. Ellos no son jabón limpiador, pero está limpiado. Está trabajando. Se va a estar huemoso. Se ve rubito así full, ¿sí? Mega, luego de una temporada gris, el Mega del Callejo es una realidad de nuevo, full. Gracias a Dios, es la expectativa de la gente. Tú sabes que quería invitarte aquí para que tú contara un poquito de esta nueva etapa de tu vida. Muchos artistas que han perdido el norte se desenfocan y se frustran, se nos vuelven locos y lo perdemos. Entonces, para que tú hablo un poquito, para que esos muchachos también, que esos nuevos talentos, que quieren incursionar en esto. Tengo una idea clara de lo que se enfrentan, ¿no? Claro, de verdad que sí. Mira, algo que pasa mucho es abandonar tu carrera. Como, por ejemplo, cuando tú ya cruzas para otra agua extranjera, ¿me entiendes? Y viene y te desenfoca, ya automáticamente el nivel de tu música, el nivel de tu carrera, de lo que tú llevas, baja. ¿Por qué? Porque tú crees que allá tú lo tienes todo, ¿me entiendes? Entonces, a veces te crees como que está allá y está matando aquí, no es así. Yo soy un chamaquito que yo me voy a viajar normalmente y yo no me desenfoco. Tengo mi visado, tengo todo mi vaina ahí para yo irme cuando yo quiera, para cualquier tierra. Y yo agarro y sigo enfocado en lo mío, en mi música. ¿Por qué? Porque es que yo sé que prácticamente si no voy a trabajar, que yo voy por ahí. Yo no tengo nada que hacer, porque a mí no me gusta ir a mirar a gente. A mí me gusta estar enfocado en lo mío. Entonces, aquí es que está la vaina, de verdad que sí. En un momento tú duraste un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Trabajando para allá, buscando el break, ¿no? No, 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 nunca, nunca. Yo me he ido así de paseíto, me voy por dos y tres días, sí. Pero no paso. A nadie le paso una semana. Pero una vez cuando tú hacías mucho cobro con el pélvido, sí, ¿verdad? No, ¿cómo te explico? Ahí realmente uno bajó y ya fue por vía de firmar un contrato, ¿me entiendes? De trabajar con un contrato y de arreglar algo que estaba pasando, ¿me entiendes? Nuevamente, pero nada, tan pronto uno terminó ahí, que eso fue lo máximo, fue una semana, y ya uno va el reto automáticamente para acá. Ahora, es como te digo a ti, aséntame a mirar a gente, yo no voy para allá, si ella trabaja, yo no te digo. Una vaina, cuando vemos un Osuna que llena un estadio olímpico, vemos un Bad Bunny con un árbol nuevo, 78 millones de streaming en un día. Claro. En Spotify. ¿Qué piensa un artista dominicano como el Mega? Un artista, ok, querido República Dominicana, con sueños, con metas. Pero, ¿qué te pasa por la cabeza cuando vemos esta competencia que hay, que es una competencia, aunque sea sana, es una competencia? A mí lo que me pasa por la cabeza es coger ejemplos, coger ejemplos del que están más superados, no del que están menos superados. Entonces, de que todo eso se logra trabajando. Osuna es Osuna hoy en día porque todo lo ha logrado trabajando fuertemente. Entonces, el deber mío, si yo quiero llegar a la posición donde está él, trabajar fuertemente y copiar de él, yo copeo. Por ese mismo lado, vi un video viral, no sé si es reciente, me imagino que sí, donde la gente te estaba gritando el alfa y te fuiste quillado. Pero si estás buscando copiar Osuna, que es una persona que no busca líos, ¿por qué sigues con ese comportamiento cuando eso pasa? No, porque tú sabes que prácticamente eso fue en un tiempo atrás, ya yo llevo como un mes y pico que yo deje toda esa locura. Yo tengo otra nueva etapa en mi carrera, estoy cogiendo otra rienda, ¿me entiendes? Ya yo no estoy con lo mismo. Ya, ok, que me boseen el alfa en los shows, yo a todo el mundo le estoy dando banda. Ya no te importa. No, no, no. Ya, normalmente, prácticamente. Yo ahora mismo estoy enfocado, estoy enfocado, estoy en darle otro giro a mi carrera, ¿me entiendes? Como me siento con mi manejador 26, vamos a otro giro. Lo mismo que estábamos hablando, cero encueradero en la tarima, cero quitando el poloche, porque de verdad ya queremos ya vendernos como un artista. Menos payacería, no sé si en mis redes se están fijando, no estoy payaseando, ni que digamos, ni que en cuanto a una tarima haciendo tanta loquera. ¿Te restó mucho a ti eso? ¿O le puede también restar un artista a eso? Sí, realmente que sí. Realmente, porque lo primero cuando tú vas empezando, tú tienes que entregarte al público, a como tú creas que el público se sienta bien, y eso fue lo que yo hice. Una cosa, eso de quitarse la camisa, quedarte en voz, se le va, y no es que al dominicano le gusta la chelchilla, ese tipo de show en vivo, pero llega un momento que hay una madurez, ¿no? Claro. Y hay otro tipo de show, porque vimos un ejemplo, un video, tú quemando un tipo durísimo en tarima. No, pero que eso es viejo, eso es viejo. ¿Ahí tú viste ese video? En el Instagram de CX. Eso es viejo. Tú, 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 ahí tú te fiel de el cricaje que yo tengo y mira el flow de ahora. Ah, ahí yo estaba camino al cementerio, tú le llegas, en la puerta, ahí. O sea, la, 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 la situación. Tenía, tenía, tenía tu firmado ya. Ya, ya, sí, me estaban esperando, ven, dale para la empresa. La situación en ese momento te olvidó, así, a un castor y obligado ahí. Claro, porque es que normalmente yo había otro artista ese día en la tarima y se quitó el poloche, hizo su locura, y yo no quería que me pasen por arriba, porque dijeron, ay, se burló fulano. Y digo yo, ah, no, pues si se quitó el poloche, yo tengo que quitarme todo, para yo sobresalir. Exacto. Y lo hice así porque me gusta superar. Esa misma loquera que tú estabas hablando ahorita, la gente, cuando hiciste el regreso para acá, empezaste a sonar con eso, empezaste a hacer música, y como debe de ser, gustaste. Perfecto. Estás durísimo ahora, pero no crees que si dejas de hacer todas las loqueras que haces, vas a ser totalmente diferente a lo que en algún momento el sonido te pegó. No, porque ya yo marqué, y de verdad yo quería demostrar al público, si esa era la forma más fácil de llamar la atención a un público, ya yo la llamé. Yo lo que no puedo saturar, si sigo, voy a saturar. Ah, está. Ahora, como ya el público está claro de qué es lo que conmigo, yo es tan claro que si me juchan mucho en la tarima, me voy a desacatar. Ah, pero que prácticamente ahora mismo no estoy en eso, estoy en mi show limpio y en venderme como un artista, que si antes con esa locura que yo hacía, yo cobraba 30 mil pesos, 40 mil pesos, ya yo quiero venderme como un artista en la cual ya yo estoy cobrando mis 200 mil y 300 mil pesos por fiesta. Todo eso se gana con un manejo. Ok, ok. Así es. Aparte de dejar todo eso, ¿verdad que sí? ¿Qué más tú vas a hacer para que entonces ese cotice en tu vida como artista llegue? Aparte de dejar todo eso ya. No, no, realmente, mira, con las colaboraciones que vengo con los artistas, ahí es donde yo vengo y voy a marcar la diferencia, ¿me entiendes? Porque si te vas a fijar en los videos que yo vengo, me voy a ver más internacional, ¿me entiendes? Sí. En la cual sí, tuve un stop también, que de eso quería hablar con la música mía, que después de la máxima, ustedes están claros, no estoy trabajando un tema en serio que digamos, ¿me entiendes? No estoy muy empeñado en un tema. ¿Por qué? Porque estaba mal organizado en cuanto a mi plataforma digital y todo eso. Y ahora como vengo organizado en todo lo mío, ya ahora yo vengo muy diferente, ¿me entiendes? Una vaina, ese bullying constante con Sequi, ¿de dónde viene ese relajo, mano? No, es un chicha de redes. A él le gusta curarse conmigo, a mí me gusta curarme con él, pero no pasa de ahí, chicha de redes. ¿No tiene ninguna kikilla en serio? No, no, se kikilla somos hermanos. ¿Y eso no, el público entonces no lo coge en serio ustedes? Un ejemplo, esa chicha. El público lo que se tripea. Casi ahora yo subí una sesión de fotos de Sequi y la ñata. Una sesión nueva que se hicieron. Eso no es un montaje, eso es verdad, es verdad. ¿A el dominicano le gusta la chicha? Tú estás claro. Pero tú no vas a decir que hubo sin Yandel en el jocorro, ni a fulano. No, pero normalmente vamos a darle un poco de... Entonces tú estás hablando de que de 300 mil pesos, 100 mil porcentes ahí, que de jabalas. No, 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 ya esos son entretenimientos, ¿me entiendes? Cosas chichas normales, ¿ves? Pero ya yo estoy hablando ya en cuanto de mi show, en cuanto de mi música, que si yo tenía antes un bolsadero, ¿qué? ¡Ajame así yo! Hasta en una tarima, ya yo no puedo cantar así. Yo tengo que coger otro flow. Pero ya esos son chichas para entretener al público porque al público le gusta normal. Pequeño y jumbo. ¿Tú no tienes miedo entonces que el público deje de consumirte cuando tú te pongas serio? No, 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 no lo va a ser. No lo va a ser porque yo soy un chamaquito que ya me di de cuenta que yo gusto como quiera que sea. Ajá. Como un bobo o como un desacatado. ¿Por qué? Porque ya yo marqué el flow. Después que lo marcaste, ¿qué vas a seguir haciendo además de tomar tu carrera un poco más organizada y más como artista que te quieres proyectar? ¿Qué más le vas a sumar a la gente para que sigan enganchándote en este lado nuevo que tú estás haciendo? No, yo realmente, yo vengo pensando ya internacionalmente, dándole otro contenido de música, otro tipo de música, ¿me entiendes? Nada más no basarme solamente a la línea que se llama el dembow, sino basarme a una línea donde me cojan en serio, donde sepan de verdad que el chamaquito está cantando con letra. ¿Tú quieres mostrar más talento todavía? Más talento, más talento. Tú le licitas, mano. Y esa parte yo creo que tiene que explotarla un poco más. Musicalmente, ¿cuál es cambio? El dembow es una realidad, pero ¿hay un dembow que trasciende o no que se queda? Claro. Música romántica, ¿me entiendes? Romántica. Te vamos a ver en música romántica. Cotorra para las mujeres románticas. ¿Cómo era en vivo, bueno? Como por ejemplo, dame tu número telefónico que yo quiero llamarte. Quiero hablarte de muchas cosas, explicarte. Si te digo que me gusta, no sé si pueda faltarte, pero yo puedo amarte. Déjame enamorarte, mami. Ayer te vi que tú andabas con tu amiga. El de escalera, yo para abajo y tú para arriba. Yo me quedé mirando pa' ver si tú me miras, pero no me miras, te di que pa' que nadie diga. ¿Por qué lo haces si sabes que tú me amas? Si sabes que yo soy tu caballero y tú mi dama. Cuando estoy contigo a mí no me importa la fama. Me importa tu cariño y cómo me trates la cama, mami. Yo soy el tigre que actuaba muy violento. Ahora ni el torito se me pegue en sentimiento. Yo estoy pa' ti, disculpa mi temperamento. Y amarremos nuestro amor pa' que no se lo lleve el bien. Pablo Neruda. ¿Y eso? Llega Neruda. Bien, bien, bien. Me gane Neruda. ¿Tú te vas a preguntar? Cantautor, compositor y arreglista. Ni yo a Manuel Serrano. ¿Qué nivel de la imagen? Los cuadritos, los cuadritos. Estoy en el gym, estoy en el gym. Estoy en el gym, metido. Estoy trabajando, tú me estás viendo. Tengo un miradito, mira qué espaldaza. Vengo yo. ¿Se quiere la espalda? La roca, la roca. ¿Se quiere la espalda? El under take. ¿Ponta de pie? Vamos a ver si no hay chicho. No, pero me déjame. A ver, déjame. Sí. Espérate, trascendida. Está chiquito, está chiquito. Espérate, espérate. No hay chicho. Espérate, no trascienda esa área. O la máxima. Chacha, no te conviene. La máxima está malito. Pero tengo que aclarar una vuelta. Tengo que aclarar una vuelta. ¿Qué pasó? Tengo que aclarar una vuelta. ¿Qué pasó? ¿Está pasando algo? ¿Es qué? A mí me están metiendo los mancos queos. Dicen que yo y Ronnie estamos un mancos queos, que Ronnie y yo estamos en algo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Y de verdad la clásica, porque también hay que hablar claro, los que están en sus vainas son Serki y Ronnie. ¿Qué? Yo lo que no quiero es que ellos se sigan metiendo conmigo para no desemacararlos. O sea, tengo un par de balitas guardadas por ahí. ¿En serio? De la recámara. No, pero vemos que tú a Ronnie le comentas a cada rato en el Instagram. No me meto al Instagram de Ronnie. Dame prueba. Nunca me he metido. Nunca. ¿Tú la comentaste al mío? Hay comentario. Él se mete al mío. Pero hay comentario. Él se mete al mío y estoy por bloquearlo. Hay comentario, mega. Lo estoy por bloquear en automático. Pero él y Serki sí tienen una cojioca. O sea, Serki y Ronnie están metiendo mano. Tienen una cojioca callado. Que no me hagan hablar. Serki lo que tiene que parar es estar subiendo cosas en las redes sociales. Eso es delicado. No es delicado. No es delicado. Eso es más delicado. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Acusaciones así tan fuertes como esas. Eso es grave. Causará que... No es por Ronnie. Es Serki. Que ha mostrado como un hombre. No es por Serki. Es por Serki. Serki, eh. No, yo quiero que me saquen de la jugada. Porque me están atacando feo. ¿Te has confundido a ti también, DJ? ¿Te has confundido? Me están confundiendo con la vuelta de Ronnie. Pero Serki me está atacando por ahí. ¿Es para qué eso? Pero tú fuiste que nos quemaste. Que te pusiste que te enseñara la exposición en una cama. Normal. Eso fue una entrevista que me hizo. Ah, normal. ¿Tú dices que eso es normal? Una entrevista como que la chica me diga a mí, Jessica, a ver, dame un beso. Solo como tú ves. Es normal. La posición del puente flotante que yo le enseñé. ¿Cuál es esa? El puente flotante. ¿Cuál es esa? Tranquila. ¿Cómo es? ¿Cómo es la posición? A ti, a ti, Sandy. A sola, Jessica, más o menos. La mujer está abierta. Ajá. Arriba de la cama. Sí. Uno viene y se mete. ¿Dónde está llegando el martilleo, oye? De por Dios. Esto es una entrevista o equi, equi. Qué malvado es sorde, mi hijo. Esto es una cabina de radio o equi, equi. Venga, colaboraciones nuevas. ¿Con quién podría venir ahora? Vengo fuertemente con mi hermanito Cheulo Cha. Sí, dura. Dura, dura, dura. Con Cheulo, muy dura. Vamos a rodar el video el miércoles. Ya con el mayor, ya rodé el video del tema con el mayor. Gracias a Dios. Muy duro. Y también. Pues tú estás frisado en esto de las protestas. Sí, 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 sí. Pero ya, como te dije a ti, a través de la protesta y todo eso, también la mala organización que yo tenía en cuanto a mis tiendas digitales. Como ya me organicé y lo que falta es una mínima cosa, ya si Dios quiere, al final de este mes. Ya te pusiste días a YouTube, a conmigo, sí. Ya de mediado, al final de este mes. Exactamente, con todo eso, porque yo no tenía nada de eso, nada, nada, nada. Estaba mal organizado. Te estaba perdiendo de una moña. Pero claro, 2660 conmigo y medio tenemos que organizarnos, porque no podemos estar trabajando lo loco. Y nosotros lo único que hacían no era tirarme un tema de YouTube. ¡Bim, bum, ya! No sabía los ingresos de las plataformas digitales, claro. Para serte sincero, esa era la lógica. Venga, nuevos talentos, hay un proyecto para apoyar, fue tu nuevo talento que te apoyaron. Claro. ¿Qué viene de tu parte para los muchachones? No, no, yo tengo mi gente, tengo los nuevos talentos, la cual yo voy a meter mano, tengo uno por ahí en la mira bacano que se llama Rafa G.R.D., que es de Jaina. Sí. Que ya en estos días de que yo empiece a trabajar, ya también me empiece a trabajar conmigo, fuertemente, porque el chamaquito que ha pasado pila de trote, y lo conozco de ahí, ahí. Sí. No es gusto. ¿Y tu mamá? Mi mamá está bien, ella. Ok. Ya le resolviste la casita. Eso está ready, ella está ready. ¿Qué sigue, qué sigue a nivel de la familia? No, después de ahí normalmente, se va a seguir construyendo para arriba para que vivamos todos como hermanos felices, ¿me entiendes? Porque la vuelta es vivir todo en familia, y lo bueno es que no hay problema en mi familia, eso es lo mejor que hay. Eso es lo bueno. Gracias a Dios. Eso es lo bueno. Y lo del alfa, que tú comentas a veces en los Instagram, tú vas a soltar eso también, Le manda su fueguito. No, le manda su fueguito. Sí, él le manda su fueguito. Él prometió que desde hace un mes y medio no está haciendo nada. No. Sí, pero ok, cuando vuelvo aquí de nuevo, de tres meses, va a decir, a su medio no es eso, ya. No, eso se acabó, chicos, Sandy, ya él me da una realidad, ya yo no tengo que estar haciendo más coqueo, ni tampoco haciendo vainita de que pueda buscar sonido. El sonido está ahí en la calle, pregúntale al foque, que el foque anda en el medio. Sí. ¿Y qué vas a hacer con Ronnie, entonces? Para que haga su sonido. O sea, lo vas a bloquear. Sandy, deja, vas a bloquearlo. Con otra publicación más que haga, un disparate, va a bloquear de mis redes sociales, él sabe muy bien que él no está aquí en la cabina, tú viste lo que yo subí a las redes, busca ahí para que tú veas lo que yo subí. Sí, pero él le toca a lo malte. ¿Él le toca a lo malte? Mañana yo freno. Hoy no le tocó a él, hoy sí, no, porque es que, por un lado, yo tengo que darme a respetar con esa locura que está haciendo Ronnie. Mega, mega, si Ronnie llega a tener el poder de pegarte mundialmente, que tú seas un Gary Yankee, un J Balvin, un Bad Bunny. ¿Tú le darías el chance a Ronnie? ¿Aló? Ese silencio, dijo que sí ya, dijiste que sí ya hay, automáticamente. Ronnie tiene el poder, mira, hay un botón, carne de cocó, mega mundial. Ey, ey, se mojó la boca, se mojó la boca. Piturico Mad Bunny, Piturico André, ahí mismo. Está saboreando. Mira, mira, así se lo come. Así, bajen rubro el hecho. Hablando por mí, como tú lo harías también. Yo mejor muero motón. Yo muero motón. Tú vas a desaprovechar la pena. Mega, ¿quién es el Marisol mega? Mierda. Ya me la está poniendo difícil para casarme con ella. Con una que mejor tiene que ir. Con la obra de la altura, con más Bonnie, por ahí. Con Drake, con Drake. Con Drake. Con JC. En bandeja de plama. Y una canción romántica, como tú pudieras conseguir. Ey, venga, una noche de pasión romántica. ¿Qué tiempo? De paso, de paso. Le duro asaltar a él. ¿Cómo te explico? Porque es que es un humano. Sí, un humano. Le va a hacer a él como él. Suéltame. Suéltame. El puente. No, no, no. El puente flotante. El puente flotante. Solo tiene madre. Yo le doy un aplauso por el mega. Mega, ponme fecha ahí para lo nuevo. Fecha, fecha, fecha. Diecisiete. Diecisiete. De marzo. De marzo. ¿Con quién? No, Bulto, sale lo nuevo. ¿Con quién? Vengo solo. Solano. Atención, se llama el tema. Atención. No, Bulto. Así que sigan al mega en Instagram. Esto es lo que voy a quedar, Radio Show. Vamos. Vamos ya. Tiene que haber. Vieneo. Vale. Vamos.